Y si ustedes creían que la escultura de chocolate era lo único que tenía el Mario para ofrecer, se equivocaron. Porque ahora nos van a sorprender con una nueva carta de cocteles, con los cuales podrán disfrutar la Navidad, el Año Nuevo. Así que mucho ojo, no se pierdan esa nota porque van a poder aprender a prepararlos o si no, venir a disfrutarlos aquí, al JW Mario Hotel. Hola Dani, cuéntame un poquito sobre lo nuevo que nos trae el Mario para celebrar este fin de año y tomar hasta más no poder. Cuéntame sobre los cocteles nuevos. Bueno, nuestra propuesta nueva que tenemos este año, sobre todo para fiestas, es una técnica que vamos a utilizar en este tiempo. Es muy antigua, se llaman los straps. Vamos a hacer una combinación de este jarabe que hemos hecho natural, casero, con cava. Esa es una de nuestras opciones. Y después vamos a pasar a hacer otro cóctel, lo que nosotros llamamos coctelería con propósito. Vamos a reemplazar ciertos endulzantes y vamos a ver que ciertas cosas se pueden preparar en casa y hacer una buena fiesta. El Mario, hasta donde tengo entendido, ya está cambiando la tendencia de utilizar los endulzantes químicos, ¿no? Por preparar sus propios endulzantes, como es utilizar la miel de abeja. Cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer es reemplazar nuestra filosofía. Lo que ahorita va a ser reemplazar en nuestra nueva carta, todo lo que era hecho a base de azúcares endulzantes normales, por azúcares caseros, hecho a base de miel de maple, hecho a base de miel de abeja, con diferentes hierbas. Y por lo pronto tenemos algunos cócteles con todos los ingredientes y las técnicas artesanales para obtener un cóctel lo más sano posible, ¿no? Bueno, sorpréndeme con este cóctel. ¿Cómo me dices que se llama, por favor? Este se llama Cava Shrub. Es hecho a base de un shrap de fresa y se puede hacer en casa. Lo que sí quería más o menos mencionar, ¿cómo se llega a la técnica del shrap? Antiguamente esta técnica se utilizaba para preservar los alimentos, así como se hacían con las mermeladas. Los alimentos que no te llegaban a la estación un tiempo, no siempre estaban peregnes. Entonces, las personas, para que antiguamente no existían refrigeradoras, las personas usaban esta técnica, que es una combinación de azúcar igual a la cantidad de fruta, o sea, un kilo de fresa puede ser, por 900 gramos de azúcar reposada en tiras, en láminas, y posteriormente con cuatro onzas de vinagre, dejándolas de un día a otro a temperatura normal y posteriormente puestas a refrigerar. Automáticamente, cuando pasan unos tres, cuatro días, vamos a poder hacer un filtro y vamos a obtener un jarabe natural, sin preservantes, y bueno, he hecho a base de frutas frescas, en verdad. Ahora sí, a prestar mucha atención y mucho ojito para poder realizar también este coctel en casa, y si no, puede venir aquí al marrio de disfrutarlo. A ver, cuéntame los ingredientes y vamos viendo cómo lo vas preparando. Aquí ya tengo mi copa helando. Lo que vamos a usar ahorita es poner tres cuartos del shrubs que hemos preparado. Lo vamos a poner directamente acá. Es así de simple el coctel. Y automáticamente vamos a echar nuestra cava. ¿Voy a salir caminando después de esto o gateando? Por supuesto que sí. Es un coctel... Esa es la intención para las fiestas. Que tengas un coctel, que puedas beberlo y compartir con las personas que están a tu lado, durante toda la noche, sin sentirte mal, sin caer súper rápido. Entonces este coctel tiene todos los requisitos para que tú puedas disfrutar. Para llegar a las 12, por lo menos. Sobre todo para llegar a las 12. Porque si nos metemos, pero de a pocos. Es súper refrescante. Y aquí, lo que tenemos aquí son, lo que vamos a usar ahora son frutas deshidratadas. Eso se puede hacer puestas en láminas, en el horno. Se puede jugar, es mucho más sano y las frutas te duran un montón de tiempo. Aproximadamente te puede durar incluso un mes ya deshidratadas. Se le saca todo el líquido. Vamos a jugar con... ¿Y mantiene el mismo sabor las frutas? Bueno, lo que hace la deshidratación es concentrar los azúcares en la fruta. Se huele mucho más intensa y te da una explosión de sabor. Sobre todo cuando tú lo pones en un cóctel. Lo vas tomando de a pocos el sorbo. Al momento que tú masticas la fruta, te da otra sensación. Y con ustedes tenemos el Cabbage Wraps de fresa. Acompañado de la manzana. Ahora voy a probar yo eso. Y ojalá, ojalá que no me tire el suelo. No, mentira, señales. A ver, vamos a probarlo.